Llegó Lil Ocha Cha, 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 cha Llegó Lil Ocha Yo te dije que iba a ser un bobo De que yo llegué a Tarima Y... Mami, chula y tigre, vengo aquí, si te lo sabes, digo, y tú quieres gozar, sal, sal, conviven aquí, vengo aquí, y tú quieres gozar de 700 metros, Si tu me ves a caer yo lo vi lo de la leche Esto es que se quiere a pechar Eso es peche Eso es peche Es que se vaya a llegar para puro Por esa libra chima el pecho Eso es peche Eso es peche Aaaaaaah Y yo coco con un palomón Que dicen un tiguerón Para la calle del famón Pero yo dije que era un tiguerón De esa luz te mandó la tóra Pero de esta luz te mandó la tóra Y yo coco con un palomón Que dice que un tiguerón Para la calle del lujo Pero de que aquel un tiguerón En el otro lado me callan El otro lado me callan ¡Vamos, vamos! ¡Y yo traí esta distancia! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! El regalo tríg 54 5 En el promenio 10 y y y y y y mami 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 nos vamos a cubrir esta viene el segundo tema, que dice así ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y Oye, que hoy yo me siento aquí en San Pedro, ya va a tener un mes. Oye, San Pedro, la primera vez que vengo aquí y me siento su dulce. Este tema salió antes de allí. Este tema yo no lo tiro mucho, esta rima, y no lo he tirado. Pero como usted fuera un bacano conmigo, el tema se llama. San Pedro, gózalo conmigo, que tú dices así. ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Vamos! 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 Si no hay para, si no hay para, aquí no hay para, si no hay para. Si no hay para, si no hay para, aquí no hay para, si no hay para. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Aunque yo lo muestro cuando yo con ese micrófono y doy para este. Y te reo acá, yo hago así. Como ya tengo que irme para mi chora. Como ya tengo que irme para Pinchuro. Como ya tengo que irme San Pelo. Vamos a hacer con el tema que te gusta. Niña que el convoque. No hay día para Pinchado. Encuento, pintado, pintado, pintado,, pintado, pintado. ¡Pinchada! ¡Pinchada, pinguda! ¡Dina, pinguda, pinguda! ¡Lo! ¡Para, que! ¡Para Que! Para Tutamos que lo 싸í. ¡Ay, tu quiere bailar! ¡Ay, la, ay! ¡ABITA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te lo cojo, cojo, antes que eso coja mojo, ¡ay si me lo da! Yo te lo cojo, cojo, antes que eso coja mojo, ¡ay si me lo da! Yo te lo cojo, ay si me lo da, ¡ay si me lo da! Yo te lo cojo, a mí me gustan las mujeres frecas, que a mí me den nota, ya no me fijo en la carita. Negro Patria metiendo mano.